Un cordial saludo para todos. Desde el 10 al 24 del mes de octubre, en la UPV seccional Palmira, estaremos celebrando nuestra Semana Bolivariana, en la que podremos participar en las diferentes actividades y festividades como una sola familia UPV. El 12 tendremos nuestro popular Mazar, que es la Feria del Emprendimiento, donde los talentos, las habilidades de cada uno de nuestro personal pueden exponerse para la participación de todos. Además, el 24 tendremos la famosa Gincana, en la que todos nos podemos integrar como una sola familia bolivariana. Les animo a todos a participar en nuestra Semana Bolivariana como una sola familia, que comparte, se anima, desde la academia, pero también desde la vida.